Con la convicción y hambre de triunfo que envuelve a las nuevas generaciones de clavadistas, este martes por la mañana, horario del Centro de México, tanto Germán Sánchez como Iván García habrán de iniciar su participación en la Universidad Mundial que se efectuó en Kazán, Rusia, tomando parte en la ronda preliminar de la plataforma 10 metros individual, en tanto Arantxa Chávez iniciará su participación en la modalidad de 4 metros. Al respecto habla Germán Sánchez Elduba, quien al tiempo de agradecer el apoyo de los mexicanos en las redes sociales para con ellos, dijo que mañana no los defraudarán. Por su parte Iván García mencionó que en Rusia buscará escribir su propia historia. A mí me gustaría hacer historia y ser, no sé, de los clavistas que ganan todas las medallas en todas las competencias, ya me hace falta la de Universidad Mundial y la de Campeonato Mundial y esperemos que este año sea lo posible. Aparte de los chinos, el ruso Víctor Bunibaev, tercero del ranking mundial, sería el rival a vencer tanto para el Dubá como para Germán Sánchez en esta competencia a comenzar este martes, después de las 8 de la mañana, tiempo de nuestro país, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.